Hola, muy buenas tardes, nos encontramos con Jorge Gutiérrez Martínez, director de Prepa Vallarta. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Jorge? Hola Héctor, pues muy bien, muy contento de venir aquí a Colima, es un campus en el que yo estuve y lo quiero mucho, y venir con mis alumnos de Vallarta, pues me ilusiona mucho estar con ellos aquí. Y gracias por su hospitalidad. Claro que sí, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Y justamente quería preguntar un poco sobre eso, nos gustaría saber, sabemos que el año pasado ustedes, el campus Vallarta fue sede del intercampus, y ahora este año les tocó venir a visitarnos a nosotros. ¿Cómo se sienten al respecto tú y tus alumnos? Pues es una experiencia muy diferente, Mariana, que ustedes han estado viviendo ahorita, porque ser el anfitrión te representa un trabajo diferente. Todos participamos y entrenamos, ensayamos, cada quien en su disciplina, en su deporte o en su actividad cultural, la que sea, está trabajando, echándole ganas, etcétera. Pero cuando eres anfitrión, además de todo eso, pues tienes que estar dedicado a organizar todo lo que ustedes saben, ¿no? Encontrar a jurados, alimentos, pues hoteles, etcétera. Entonces, pues son diferentes experiencias, las dos muy padres, la verdad. En una recibes, pero en otra salir también es padre, como tengo alumnos que no habían estado nunca en un intercampus foráneo, ¿no? Entonces venimos y pues es una experiencia maravillosa para ellos. Claro. Jorge, me gustaría saber, ¿cómo viste a tus alumnos preparándose días antes para este intercampus? Sentí un espíritu muy, muy padre, un buen espíritu en el campus, echándole ganas, tomándoselo en serio, pues me imagino que como ustedes también cerrando calificaciones, entonces estuvimos haciendo, entre las cuestiones académicas y las cuestiones de intercampus, pues fueron ahí unos malabares, pero pues pudimos, pudimos y venimos con toda la actitud. Sí, claro que sí, todos hemos estado poniendo muchísimo de nosotros y ha sido mucho esfuerzo, que la verdad apreciamos mucho, y es muy importante saber poner tanto de uno mismo para hacer un evento tan grande como este y tan bonito. Ahora, nos gustaría saber, ¿qué habilidades y qué valores son las que tú observas en tus alumnos para ser merecedores del Gran Búho? Pues creo que los chicos tienen la ilusión, una ilusión muy grande de llevarse el Gran Búho a casa desde hace ya varios años, ¿no? Varios intercampos, mejor dicho, y creo que es una actitud de, pues, de gente que quiere ser, pues, buen alumno, buen estudiante y buena persona. Creo que esa es una característica de Vallarta, son muy hospitalarios, ustedes lo van a ver cuando se acerquen con los chicos, son muy amigables, son personas, son personas amables. Entonces, creo que por eso, y, pues, también dependerá de ellos que puedan ganar este premio, ¿no? Y me encantaría que lo hicieran. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, y no olviden seguirnos en nuestras páginas. Estamos en Facebook como Colegio Campo Verde, y en Instagram como Colegio.Campo Verde. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.